Viajar al filósofo alemán Immanuel Kant es muy fácil porque no salió en su vida de su ciudad natal, Kennisberg, donde paseaba, como nos cuenta Ramón del Castillo, autor de Filósofos de Paseo. Es que los vecinos, según cuentan, no necesitaban casi mirar al reloj de la iglesia, porque sabían que hacia las tres y media era cuando vestido con su gabán y un bastón que tenía, pues se iba a pasear a una alameda que hay allí de Tilos, que hoy día, en recuerdo suyo, se llama así, el Paseo del Filósofo. Pero Kant era un hombre muy ordenado, sí, sí. O sea, paseaba así porque hacía todas las cosas así. Y en cualquier estación, ¿eh? Y si llovía, pues se iba Lampe, que era su criado, pues se iba detrás de él con un paraguas enorme, pues se llovía para abrirle el paraguas. Pero ojo, la ciudad de los paseos de Kahn, Kennisberg, no la van a encontrar en el mapa de 2020, porque tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la derrota de los alemanes, la capital de la Prusia Oriental quedó en manos de los soviéticos y pasó a llamarse Kaliningrado, en honor al revolucionario Mijail Ivanovich Kalining. Hoy es un territorio ruso aislado a orillas del Báltico y un tesoro para el turismo. Y destacamos tres rutas de esta ciudad medieval en un enclave único. Lo hacemos de la mano de Marlene Rodríguez, directora de la Oficina de Turismo Rusa en España. Primero, los Caminos de Kahn. Bueno, yo creo que el recorrido de Kahn en Kaliningrado era toda la ciudad, de alguna manera. Incluso la calle principal de la isla pequeñita que está entre el río Pregel, que se llama Keiro, donde está la catedral y donde él se pasó la mayor parte de su tiempo, como sabemos, pues se llama así, se llama Kant. Es decir, se ha recuperado también bastante la ciudad con relación al filósofo, con su nombre y Kant vivía en los alrededores de esa... ...sobre todo se movía en esa pequeña isla, entre la catedral, que es donde está su tumba, y la universidad, los cafés por donde supuestamente visitaba él. Evidentemente hay una ruta turística que es los paseos o los caminos de campo. Segunda ruta, el Istmo de Kurlandia. Es una manga de tierra, una lengua de tierra, que tiene 98 kilómetros más o menos, y esto es un parque natural y tiene un ecosistema impresionante, porque esa lengua de tierra está entre un lago y por otro lado el mar báltico, es decir, separa agua dulce de agua salada con una fauna y una flora impresionante. Tiene dunas de hasta 35 metros de altura, es decir, realmente es un lugar que merece la pena visitar y que estoy segura que Kant paseaba, porque ahí además hay grandes playas, es decir, también era el lugar, digamos, de veraneo de muchos alemanes de la época. Y tercera ruta, la del ámbar. Hay un museo del ámbar, es el museo más grande de Rusia que tiene que ver con esto, y ya sabes que el Báltico es una zona privilegiada de esta piedra o de esta gema tan preciada, y ahí es uno de los lugares realmente donde más se puede ver, disfrutar y también comprar junto con una camiseta de Kant. Ah, y si compran una camiseta de Kant, hay frases o logos tan locos como Yes, we can, o All you need is Kant. ¡Kant! ¡Suscríbete!